Muy buenas gente, aquí Bygod14 en un nuevo video de P6 Online Y en el día de hoy les traigo dos partidos bastante curiosos Estoy participando en un torneo del parche Infinity Patch Y hoy les traigo la semifinal y la final de este torneo, de esta copa Les traigo estos dos partidos porque han sido los que he grabado Porque bueno, me he enfrentado con gente que son de países más lejanos Y bueno, el lag ha sido bastante malo, así que por eso no he podido grabar los partidos Pero por suerte en la semifinal y la final, los partidos más interesantes los pude grabar Y bueno, por eso en el día de hoy les traigo dos partidos que han sido muy emocionantes, la verdad Bueno, comenzamos con el partido de la semifinal frente al Alaxio, yo soy el PSG Y bueno, comenzamos con esta jugada de Cavani, la tiene Cavani para Neymar Neymar que le quiere pegar y la manda lejos del arco, amigos Y bueno, atención, acá la tienen Nani, la tiene Alaxio, la tiene el rival Nani que le quiere pegar, le pega Uy, nuestro golero la ataja muchachos, que reflejo, así buena atención Va Cavani solo, va Cavani solo Cavani que le pega, uy, 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 no le quita la pelota Acá la saca el defensa, pero acá Cavani aprovecha el rebote Para marcar el primer gol de este partido 1 a 0 frente al Alaxio Que grande Cavani, eh, que grande Cavani Y bueno, acá la tiene Felipe Anderson, amigos, la tiene Anderson Va Felipe, va Felipe, el pase para Inmobile, Inmobile, gol Gol de la Alaxio, gol de Inmobile, nos marca el gol del empate El 1 a 1 Qué lástima muchachos, qué lástima Pero bueno, acá va Neymar, va Neymar Neymar que le quiere pegar Pues acá se amaga, acá se quiere pasar a todos los jugadores Neymar que le pega Y gol Gol en contra, gol del PSG No lo quiero celebrar mucho, pero gol Gol, vamos arriba, vamos arriba Metimos el 2 a 1, ahí Neymar le pegó del Rabona Y ahí, bueno, pues, sigamos bastante, la verdad Y bueno, atención, acá la tiene Nani Va Nani Nani, 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 qué quiere hacer Le quiere pegar Uf, la ataja el bolero Y bueno, atención, va Nani otra vez Nani, que se la pasa a Caicedo Uy, pasó cerquita ese tiro La tiene Thiago Mota Thiago Mota que le pega Ay, salió afuera muchacho Y atención, va Nani otra vez Y otra vez Caicedo La misma forma de pegarle Pero no le salió Y atención, va Caicedo otra vez Va Caicedo, la tiene el ecuatoriano Ahora Nani Y acá Y acá, y acá No sé qué carajo pasó Acá tuvimos una liga tremenda Pero bueno Ganamos el partido Ganamos las semifinales 2 a 1 Pasamos a la final Y bueno, les digo que el partido de la final Es un partido muy, muy duro Me enfrento a un rival Que ha ganado en sus partidos anteriores 8 a 1 4 a 0 5 a 1 5 a 2 O sea, una barbaridad O sea, me estoy enfrentando Frente a un gran crack del P6 Y bueno, ya empezamos mal O sea, arranca recién el partido Y ya empezamos perdiendo 1 a 0 Muchacho Bueno, estamos empezando perdiendo Frente a Rodrigo Que se llama nuestro rival de la final Frente al Atlético Bilbao Y bueno, acá Por suerte le pegó afuera La verdad que ha sido un partido Muy, muy difícil Ha sido uno de los partidos Más difíciles que me ha tocado Y bueno, acá la tiene Di María Di María Pegan el palo Y acá Neymar La manda afuera Un centro desaprovechado Y atención Ahora va Neymar Gran centro de Cavani Pero acá la tiene Neymar Va Neymar Va Neymar Neymar Que la tiene Cavani ahora Y la saca en defensa Rebotan en defensa Y bueno, acá va Cavani otra vez Cavani para Di María Di María La ataja al golero Y acá La ataja otra vez el golero La agarra el golero Y atención Acá la tiene Raúl García La ataja el golero Pero acá Williams aprovecha el rebote Para marcar El 2 a 0 Nos está dando La verdad Una paliza Por ahora Nos está dando una paliza A nuestro rival Y ahora la recibe Di María Di María para Cavani Cavani solo No, lo que cerró Cavani Lo que cerró Cavani Y atención Ahí la tiene Susa Eta Va Susa Eta La ataja al golero Y la sacamos como podamos Y atención acá Va Neymar Va Neymar La tiene el brasilero Neymar le pega Que oportunidades aprovechaba Que oportunidades aprovechaba Tenía como 3 jugadores ahí Para dar un pase Pero bueno Es que la adrenalina Los nervios de meter un gol Estaban Y atención Va Di María Solo Di María Solo Di María Di María Di María Di María No la saca justito Muchacho Y atención Di María otra vez Va Di María Otra vez Di María Que manda el pase Neymar Y la ataja al golero Muchacho Increíble Y ahora la tiene Williams Amigos Williams Que se pasa a un jugador Se pasa ahora a otro Williams Le pega Y la ataja al golero Muchacho La verdad que estamos ligando Por ahora Y atención Acá la tiene Raúl García Va Raúl García Raúl García Que le pega Que golazo Que golazo 3 a 0 Vamos perdiendo La verdad que No, no, no Estoy muy contento Con el resultado Obviamente Y buena atención La tiene Williams Otra vez Va Williams Va Williams Uf Acá el rival Va a doce un poquito Y aquí a Duris Igual casi nos marca un gol Por más que el vamos a ir Y esas cosas Casi nos marca Y atención Va Neymar amigos Último minuto Gol del honor Gol del honor Ay no puede ser Ni el gol del honor Podemos meter Muchacho Pero atención Acá va Rabiot Rebota en un defensa Y acá La tiene Mota Y la ataja El golero Loco No puede ser O sea No es por nada Pero por lo menos Merecería haber perdido 3 a 1 3 a 2 O sea Por lo menos un gol Merecía haber metido Pero bueno Nos dieron una paliza 3 a 0 Perdimos Pero al menos Quedamos Finalistas Quedamos subcampeones Del torneo Del Infinity Patch De la copa De este parche Y además Nos enfrentábamos Frente a un gran crack Del P6 Así que La verdad Hicimos todo lo que pudimos Dejamos toda la cancha Pero bueno El que sabe jugar Sabe jugar Bueno gente Hasta aquí Voy a dejar El video de hoy Espero que les haya gustado Si así Tenle al like Suscribanse Si no están suscritos Al canal Que me ayudan muchísimo Antes de acabar Con este video Quisiera aprovechar Para decirles una cosa Como vayan Estuve participando En una copa De este parche Infinity Patch Les tengo que decir Que comenzamos Una nueva temporada Por así decirlo De este torneo De este parche En el cual Se están jugando Liga, copa Un montón de cosas Y la novedad Que tengo para decirles Es que Si quieren unirse A esta liga Del Infinity Patch Abajo en la descripción Les dejo los links De la página De este torneo Y el grupo De Facebook De este torneo Y les digo Que queda Un lugar libre Queda un equipo Que no tiene dueño Por así decirlo Que es la Roma Pues únete rápido Porque así No te quitan el lugar Porque solamente Queda un lugar libre Un equipo libre Así que Andar rápido Sea como sea Para así poder Jugar este torneo Para enfrentarte Frente a mi Frente a los creadores De este torneo Y frente a otras Muchas personas Así que dicho todo esto Nos vemos En el siguiente Vídeo Chau chau